Así es, Marlon, televidentes, muy buenas tardes, los saludo en este momento desde las instalaciones de Enlace Televisión, donde me encuentro en este momento con Jorge Barreto, el exgerente del Club Infantas de Barranco Bermeja, quien le va a hablar a todos ustedes y a la comunidad en general sobre el evento del Saber al Hacer con Flavia Dos Santos y Esperanza Gómez. Buenas tardes, gerente, y cuétera a la comunidad de Barranco Bermeja, ¿de qué se trata este importante evento? Buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja, les traemos este importante evento para todos del Saber al Hacer, es una entrevista de dos personas que conocen mucho de temas de tipo de relaciones interpersonales y a la cual todos queremos tener una experiencia especial viendo este espectacular show. Los estamos invitando para el día de hoy, tenemos una promoción, tenemos promociones en Preferencial y en VIP, las de Preferencial están a 110 mil pesos para todos y las de VIP están a 100 mil pesos. Recuerde, solo hoy tenemos esta promoción. Hoy a las 5 de la tarde, arriba Nuestra Esperanza, aquí a Barranco Bermeja, estaremos actualizando la información para enviarles a todos la respectiva invitación para esta importante actividad. El día de mañana, 28 de agosto, a partir de las 7 de la noche en el Salón Cusiana, con aire acondicionado, vas a tener una experiencia con tu pareja individualmente, con tus amigos, de enriquecimiento de relaciones personales, de interacción personal y que de verdad es muy importante para los seres humanos tener estos conocimientos. Gerente, ¿cómo va hasta ahora la boletería? ¿Ha sido masiva la participación de la comunidad? Sí, ha sido masiva la participación de la comunidad, esperamos que adquieran ya las últimas boletas de este importante evento y recuerden, hoy tenemos una promoción especial en Preferencial y VIP, Preferencial a 110 mil pesos y VIP a 100 mil pesos. Entonces, los invitamos a todos que vengan a este importante evento, Esperanza Gómez y Flavia Dos Santos, mañana en el Club Infantas, 28 de agosto, a partir de las 8 de la noche en el Club Infantas, buen aire acondicionado y, obviamente, reiteramos la invitación para toda la comunidad, amigos, parejas, individualmente, puedo decir, no hay ninguna situación diferente a la invitación especial a este importante evento cultural que le estamos trayendo hoy en día, la dirección de culturales del Club Infantas. Muy bien, gerente, muchas gracias. Muy bien, recordarle a la comunidad que este será un show en vivo llamado Del Saber al Hacer con la sexóloga Flavia Dos Santos y también la generadora de contenido para adultos, Esperanza Gómez. Recordarle a la comunidad que este evento se realizará este 29 de agosto, a partir de 7, 8 de la noche, para que la comunidad llegue al Salón Cusiana del Club Infantas. Si desea más información, puede comunicarse al 313-482-27. Esto es todo por el momento, compañeros Marlon, usted tiene más en estudio de Enlace Noticias. Buenas tardes.